Tony López, vivirás por siempre hermano mío, este es tu homenaje Eres tú la mujer que ha llegado a mi vida Y desde el día que llegaste cambiaste del todo mi manera de amar Tú has hecho posible lo que creía imposible Y por eso mi reina por siempre a mi lado te vas a quedar Tú y mi mamá se han convertido en lo mejor que ahora yo tengo Afortunado ahora me siento que Dios te puso en mi camino Y con el alma gracias doy Y hoy en mi canto a ti te digo Deja que tú eres lo mejor, lo mejor de mi vida Tú te has convertido en todo para mí Tú eres lo más hermoso, tú eres lo más divino He llegado a mi alma para hacerme feliz Porque tú eres lo mejor, lo mejor de mi vida Tú te has convertido en mi norte, mi sur La luz de mi camino, la guía de mi destino La ilusión de mi alma va a calmarme en sufrir Eres el ángel que te cuida y me protege de los males Eres la niña más preciosa Por eso yo quiero explicarte Deja que tú eres lo mejor, lo mejor de mi vida Tú te has convertido en todo para mí Tú eres lo más hermoso, tú eres lo más divino He llegado a mi alma para hacerme feliz Y un Jairo, lo pera Me saludas a Iván ¿Se va o se queda? ¡Iván se queda! ¡Iván se queda! Oye André, pónmelo el sabor El sabor Que no está tan bonita Jesús Daniel y la pechichona de papá Azul celeste, mi vida, mi vida Y eres de la hoja Con cariño va a llenar ¡Uy! ¡Ey! Eres tú la mujer que yo siempre anhelado Y contigo mi reina me siento contento, me siento feliz Yo no pienso dejarte por nada en el mundo a ti Yo quisiera tenerte por siempre cerquita, pegadita a mí Pa' pechicharte y consentirte Así como te lo mereces Y sin que nadie nos moleste Pa' que vivamos muy felices Tú eres mi gran inspiración Por eso siempre que a ti te digo De que tú eres lo mejor, lo mejor de mi vida Tú te has convertido en todo para mí Tú eres lo más hermoso, tú eres lo más divino He llegado a mi alma para hacerme feliz Porque tú eres lo mejor, lo mejor de mi vida Tú te has convertido en mi norte, mi sur La luz de mi camino, la guía de mi destino Y no la ilusión de mi alma para calmarme en sufrir Eres el ángel que te cuida Y me protege de los males Eres la niña más preciosa Por eso yo quiero explicarte De que tú eres lo mejor, lo mejor de mi vida Tú te has convertido en todo para mí Tú eres lo más hermoso, tú eres lo más divino He llegado a mi alma para hacerme feliz ¡Ay, amor! ¡Ay, amor!